Hola, ¿cómo están? Hace pocas semanas, una mujer muy rica, de apenas 50 años, madre de un niño de tres, murió ahogada. Ahogada en la laguna de su rancho. Ahogada en un accidente de automóvil. Contaré las circunstancias. Son bastante extrañas. Y lo dejan a uno pensando que nadie muere en la víspera. Y que la cita con la muerte es inescapable. Esta mujer se llamaba Angela Shaw. Era descendiente de orientales. Estaba casada con un billonario, Jim Breyer. Vivían en Nueva York y en San Francisco. Decidieron, como han decidido últimamente muchos billonarios, incluyendo el hombre más rico del mundo, Elon Musk, decidieron mudarse a Austin, Texas, por razones tributarias y de calidad de vida. Compraron un apartamento muy lujoso en el centro de Austin y un rancho inmenso a una hora al oeste de Austin. Jim Breyer, el billonario, viajó a Dubai. Angela, su esposa, invitó a sus siete mejores amigas al rancho de Austin. Se habían conocido todas, Angela y sus siete mejores amigas en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Negocios de Harvard. Todas se hospedaron en la casa de huéspedes del rancho. Era tan grande el rancho que la casa de huéspedes, llamada The Inn, tenía diez habitaciones. Así que todas cabían muy cómodamente en la casa de huéspedes del rancho. La noche fatal, la noche fatídica, la noche en que murió ahogada Angela. Su hijo James, de apenas tres años, dormía bajo el cuidado de la nana en la casa principal. Angela y sus amigas pidieron barbecue a un restaurante cercano. La comida llegó más o menos temprano. Comieron, bebieron, conversaron, se rieron. Evocaron los buenos tiempos en la universidad. Fue una noche feliz. De una manera muy responsable, Angela, pensando en que su hijo James se despertaría temprano, al día siguiente, dijo que se debía retirar a descansar a eso de las once y media de la noche. Había bebido, sí. Hacía frío. Eso, el frío, la disuadió de caminar de la casa de huéspedes a la casa principal. Era un trayecto relativamente corto. Podía caminarlo en menos de diez minutos. Pero, afuera de la casa de huéspedes de The Inn, tenía su auto Tesla, modelo XSV. Entonces, como hacía frío, se cubrió con una manta y salió caminando y subió al Tesla. Las cámaras de seguridad del rancho muestran que ella, al caminar, parecía leve, levísimamente distraída. Quizá había tomado un par de copas de más. Angela Shaw subió a las once y treinta y siete de la noche a su vehículo Tesla, aquella noche que sería la última de su vida. Tenía que conducir de la casa de huéspedes a la casa principal, minuto y medio, dos minutos, en coche. Se evitaría el frío. Ella trató de activar Drive. Puso el control automático en Drive para conducir hacia adelante. Pero, y esto ya le había ocurrido en otras ocasiones, algo hizo mal que activó la reversa. Activó el retroceso del auto. El auto salió hacia atrás, derribó una leve barrera y cayó en el lago, en la laguna. En ese momento, Angela tenía segundos para salir del auto. Normalmente, cuando un vehículo cae en el agua, el pasajero tiene un minuto para salir. Por supuesto, si la puerta o la ventana tienen controles manuales, es más fácil. Pero se trataba de un Tesla, de un auto, de un coche eléctrico. Si estás en un auto eléctrico y quieres bajar la ventana o abrir la puerta, tienes apenas diez o quince segundos para hacerlo. Si no lo haces de inmediato, entonces, al ser un auto eléctrico, ya los controles no van a funcionar y tendrías que romper la ventana para salir. Lo increíble es que, mientras el auto se hundía lentamente en la laguna de noche, Angela Shaw tuvo la lucidez, el aplomo, la valentía, el extraño sentido de que la muerte era inexorable, de que aquel era su destino trágico, que en vez de tratar de salir desesperadamente del Tesla que se hundía en la laguna de noche, en un accidente que ella misma había provocado sin querer, cogió su celular, llamó a su mejor amiga, a una de las siete amigas que estaban ahí, en la casa de huéspedes, y le dijo, caí en la laguna, me estoy hundiendo, no puedo salir, voy a morir, te amo, adiós, y cortó. Es decir que, en las circunstancias finales de su vida, Angela tuvo un extraordinario aplomo, una extraordinaria gravedad, un extraordinario sentido de que por mucho que pateara, chillara y golpeara los cristales del auto y ya no podría escapar, se resignó a la muerte, se resignó tranquila, elegante a su muerte, y se despidió de esa amiga, desde luego esa amiga y las otras salieron corriendo hacia el lago, pero ya el vehículo se había hundido, todo estaba a oscuras, ya el vehículo no emitía luces, no sabían exactamente cómo rescatarla, cómo rescatarla, llamaron por supuesto a la policía, a los bomberos, pero ya era tarde. Lo más increíble de la historia para mí, no es que ella, de noche, y habiendo tomado un poquito de más, porque luego en la autopsia, se comprobó que su límite de alcohol triplicaba el límite legal, que es de 0.08, y ella tenía 0.23, o sea, que estaba un poco pasadita de copas, pero no creo que esa fue la razón por la cual se cayó al lago, a la laguna, sino pura mala suerte, un descuido, una impericia, una distracción, y en vez de poner D de drive, poner R de reversa, y caer a la laguna, y luego, segundos antes de morir, a mí me parece verdaderamente notable, es decir, que si uno lo escribiera como una ficción, me costaría trabajo creérmela, decir, bueno, en lugar de seguir golpeando la ventanilla, o tratando de abrir la puerta, llamó a su mejor amiga y le dijo, me voy a ahogar, me voy a morir, quería decirte que te amo, adiós, y se murió, y he quedado, no sé por qué, muy consternado con esta noticia, muy consternado, y con la sensación de que la muerte se agazapa allí, lo mismo para pobres, y para ricos, y para billonarios, y está, no a la vuelta de la esquina, sino a la salida de tu casa, esperándote una noche fría, hundiéndote en el fondo de un lago, y dándote la oportunidad notable de coger el teléfono y despedirte de tu mejor amiga, y aceptar con sabiduría espiritual, con admirable resignación, la certidumbre de la muerte, que descansa en paz, Angela, Angela Shaw, su hermana Elaine, fue por cierto, secretaria de transporte, bajo el gobierno de Trump, y está casada con un senador republicano, muy importante, Mitch McConnell, por supuesto, en Dubái, Jim Breyer, recibió devastado la noticia, y no lo podía creer, y seguro se arrepentirá del resto de su vida, de haber viajado a hacer negocios, la noche en que su esposa, falleció ahogada, no sin antes despedirse, de su mejor amiga, que grande, seguimos, in赴 Lieutenant Donald Trump, en número 8 une fuerte Euro ох fourthura, en Número 24 a. en Número 24 a. en Número 24 a. en Número 25 a.